Alexander Mejías, presidente del Miss Grand Model Portuguesa, informó que las portugueses Caidana Acosta y Ana Sofía Torres finalmente entraron en el cuadro de honor del Miss Beauty Venezuela, certamen realizado recientemente en la población de El Tigre, estado Anzuategui. En esta oportunidad nuestra organización se encuentra de fiesta ya que nuestras dos reinas fueron ganadoras en este concurso nacional y ambas tendrán la responsabilidad de representar al país en el exterior. Yo creo que los resultados a lo por sí solos quedan en el cuadro de honor, quiere decir que fue una buena participación, no es fácil, fueron cuatro días donde fueron mucho trabajo pero que valió la pena, dejamos a Portuguesa muy en alto en el oriente del país y bueno dimos a conocer a nuestro estado. Ahora estas dos hermosas reinas tienen la responsabilidad de representar a nuestro país Venezuela en el caso de Caidana Acosta en el Miss Beauty Internacional a realizarse en Ciudad de Panamá y en el caso de Ana Sofía Torres en el Miss Intercontinental América a realizarse en Ciudad de México. Reporto para ustedes, Yorqui Araque.